Fábrica de cocinas a leña, Crisolt, es una empresa que nace en los años 70, con la firme convicción de satisfacer las necesidades del mercado con un producto que cumpla con las expectativas de los consumidores en su relación precio-calidad. Hoy en día cuenta con más de 40 años de experiencia en la fabricación de cocinas en la novena región, convirtiéndola en una de las empresas más importantes a nivel nacional en el rubro, sitial que le ha permitido distribuir a prestigiosas cadenas regionales y nacionales desde Santiago a Punta Arenas.